¡Muy buenos días a todos! ¡InfoLogary! ¡Bienvenidos a Pucano R2! ¡Soy Nilo! ¡Bienvenidos chicos a esta grandésima serie! ¡Y vamos a continuar! En fin, hermanos, madre del amor, el monstruo que se nos viene hoy, que se nos viene el primer líder del gimnasio. Yo estoy ya, o sea, hoy solo toca rezar, lo digo completamente en serio. Eh, deciros que gracias a todos por el apoyo que tuve el video de ayer de las once, la verdad es que eh, no esperaba tanto, sinceramente, así que muchas, muchas gracias, sois enormes, sois super grandes, gracias de verdad, eh, estuve hasta las tantas y leyendo los comentarios eh, casi el 100% de los comentarios eh, super positivos, eh, no sé, de verdad, o sea, no tengo palabras para describir todo lo que pasó ayer y todo lo que lleva pasando estas semanas y estos años, ¿por qué no decirlo? Me cago en toda la cola, sois enormes, joder, sois enormes. En fin, deciros hermanos que voy a estar el fin de semana del veinti... veintisí, lo tengo aquí, veinticinco, veintiséis, eh, de mayo, ¿vale? Eh, creo que exactamente viernes, efectivamente, veinticinco veintiséis de mayo en, eh, Baldumag CometCon, eh, si queréis comprar las entradas o lo que queráis, tenéis el link en la descripción, habrá un montón de cosas guays, eh, jugaremos, eh, aproximadamente a la Switch, eh, y también habrá mi Tangerita, así que en fin, hermanos, si queréis verme y vivís por ahí, pues pasad por un, pasad un rato, lo que queráis, voy a estar el viernes y el maldito sábado, así que, en fin, ahí estamos. ¡Dicho esto, vamos para allá! Estoy en directo ahora mismo, por cierto, en, en Twitch, eh, siempre que podáis, después de ver este episodio de Pokémon R2 Shinylock, podéis ir y verme como faileo en Fornite, de verdad, o como me cago en toda la cona Hola, Enfemera Hoy, ¿qué pasa? ¡Esto es el centro Pokémon! ¡Esto es el corazón! ¡Ya sé! No, a los Pokémon, no, a mi Pokémon porque no puedo atrapar otro puñetero, de verdad, eh, no, o sea, no entiendo no entiendo nada, yo él está a nivel 10 y tiene que enfrentarse contra... es que como me venga ahora mismo, lo digo en serio, como me venga ahora mismo y el líder de la gimnasia tenga un Pokémon de tipo Hada, chicos, la Furia Dragón no le afecta y esto podría confirmar el fin del maldito lo que, no sé en qué nivel está el Onix, vale el Onix, Onix, entre comillas, porque no es Onix es otro maldito Pokémon que no sé cuál es, así que, hostia, me cago en la cona hola, que me cago... No hay muchos entrenadores de Pokémon por aquí todos parecen cada bicho sabobroc de la gimnasia plateada no sé qué Pokémon tiene Loc no sé qué puto Pokémon tiene Bro que me estoy empezando a rayar, por cierto, me encantaría que dejarais un like en esta serie, chicos un like siempre es muy agradecido, muy bienvenido así que, en fin, si queréis, si os da la gana pues ahí está, por cierto, a ver, antes de ir al gimnasio quiero ver si puedo pasar por la ruta de la derecha o no no he podido capturar en ninguna ruta lee los comentarios en flanfora quizás sea interesante que compres repelentes no atrapes en ninguna ruta y luego cuando ya tu Joel aprenda otro ataque como, por ejemplo, Buena Baza sin hacer crítico puedas atrapar el Pokémon de manera más sencilla o yo qué sé, cuando tengas más pasta porque es que ahora mismo no tengo ni pasta para comprar repelentes es que, es que jodido, tío, de verdad es que mi vida, mi vida aquí en este encanto es una mierda en fin, venga, llévame llévame, compañero vamos Fola, vamos Fola vas a perder vamos Fola, vamos Fola Brock te va a dar por el culo ta, 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 ta ta, 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 ta ta, 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 ta ta, 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 ta vale, vale, vale ya está, ya está, ya está madre mía, madre mía la música madre mía la música si eres valiente pelarás contra Brock que no soy valiente que no soy valiente ya verás tú, ya verás tú Brock, ven para acá Brock por cierto, tomazo, tomazo oh, oh ha cambiado el gimnasio el gimnasio antes no era así ¿verdad? en Pokémon Rojo Fuego el gimnasio no era así yo recuerdo recuerdo que era de otra manera al menos, en fin venga va, pelamos pelamos a tope hola, hola alto ahí en Krenke todavía estás a años luz de retar a Brock madre mía, chicos de verdad estoy un poco acojonado estoy un poco un poco acojonado a ver dos Pokémon Camperlian Infernape genial, la verdad genial al 10 madre mía madre mía tengo que levelar a mi Joel tengo que levelar a mi Joel si o si furia dragona furia dragona combate what the fuck combate madre mía somos más rápidos ya son más rápidos ya los Pokémon son más rápidos que la tiene 40 PS dime que no dime que no dime que no vale, vale, vale Infernape muere según la ley de los comentarios el único o los únicos Pokémon que pueden tener más de 40 PS son el rollo Blissey rollo Chancy rollo Snorlax etcétera etcétera así que hermanos hasta que no me salga un Pokémon de ese calibre voy a poder más o menos ganar de un maldito golpe Gloom al 11 furia dragón de nuevo creo que le mato de un golpe Gloom no creo que tenga 40 PS o si o no o si o no Aaron no vale Gloom muerto hermanos tengo que levelar tengo que levelar al 100% no por la velocidad que es que la velocidad es clave también porque es que mi Axeo es más lento que la concha la lora es más lento que yo que sé es muy lento y eso es un puto problema de verdad te lo digo ¿cuánta velocidad tiene? tiene 20 de velocidad ataque es lo segundo que más tiene pero es que repito es un Axeo quitando Axeo si fuera yo que sé es que me saco el Inferred y tiene más velocidad quiero decir Inferred con combate tiene la suerte de que Inferred tenía combate pero si no llega a tener combate y llega a tener surf pierdo el loque es que no es que no soy consciente de esto pierdo el loque Fola pierdo el loque es que se me está yendo se me está yendo la olla por completo en fin el tema de las pociones que es que me encontré un suscriptor por la calle ayer ayer y me dijo Fola las putas tres pociones vale me voy y yo si tienes razón vale así que voy a coger por lo menos una recuerdo solo una poción vale no se donde están las otras dos pociones creo que te las daban en pueblo paleta o algo así por el estilo pero se que hay una que tienes en el PC vale en mi PC y en el PC de tu casa también algo así era no recuerdo es como que como que no ah vale que está digo que coño digo que no va mi PC digo porque no va el PC esto que es a ver almacena el objeto saca el objeto ahí está saca la poción vale hermanos bien bien tenemos una poción que me vale de verga la verdad me vale de verga tenía que haberle beleado que le pasa a este a este Jigglypuff el Jigglypuff de la vida mira el Jigglypuff está en plan ahí hola no he dormido prácticamente nada hola Jigglypuff Jigglypuff dormidos todos porque yo no me puedo dormir porque voy hasta arriba en fin gracias por esperar gracias Enfemerayoy no te imaginas tío la Enfemerayoy está curando mi Pokémon y yo en plan ahí hola hola me lo imagino así tal cual no sé por qué en fin quita 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 fora quita este rato y ahora mis suscriptores todos mis suscriptores dormidos al 100 por que te imaginas tío hola Jigglypuff que pasa que sueño cuando Jigglypuff canta los Pokémon se duermen y yo también que sueño la verdad es que el tema de Jigglypuff cuando salía en el anime chicos molaba un huevo eh por lo menos a mi me gustaba bastante 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 por cierto gran camiseta esta de camiseta en la camiseta ganaló que es lo he dicho muy rápido eso eh lo he dicho muy rápido la verdad es una de mis camisetas favoritas porque rojo rojo pasión es rojo que dices oh rojo victoria rojo victoria por supuesto así que hermanos hoy 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 tengo que ganar oink oink no hoy tengo que ganar es muy importante este gimnasio más importante vamos a ver ahí está Brock vale vale chicos vamos a levelar un poquito hostia que ha pasado que ha pasado ahí compañeros nadie ha visto nada ha habido un bug ahí super raro me he salido del mapa sin quererlo ni beberlo compañeros digo ya la he cagado ya la he cagado menos mal que no vale vamos a levelear hasta la muerte hasta las trancas hasta que mi hasta que mi Charmander Shining madre mía lo que hubiese dado por un puto Charmander no me jodas tío de verdad venga furia dragón hasta la muerte a ver hasta que nivel hermanos os preguntaréis pues es que no tengo ni puñetera idea no tengo ni idea hasta el 14 madre mía no iber compañeros no iber vaya pokemon Charmander que si el otro que si el de la moto que si vaya mierda de dito dito bueno dito la verdad dito sin transformaciones un poco mierda no te lo voy a negar sin transformaciones un poco bastante mierda Shining la verdad es que joder se nota se nota el randomizado eh dragón a ver que ¿puedes subir más rápido de nivel? ¡Hola! ¡Hola! ¡Sube más rápido de nivel! ¡Boah! vale buena baza le mato de un golpe vamos a curarnos de nuevo joder quizá tenía que haberle fuera de cámara pero es que yo que sé yo que sé que me iban a dar dos puntos de experiencia un maldito Raijord ¿sabéis? un Raijord al nivel 5 tío me debería dar 80 no sé y un Ferrozor también me debería dar no 36 mierda experiencia 36 que es que le afeo tío le afeo por feo mueres ahí está perdón 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 venga furia dragón a tu casa creo que hasta creo que es al 14 de verdad te lo digo hermanos de verdad lo digo ahora lo miraré al 100% porque no recuerdo si era el 12 o el 14 creo que al 12 estaba el geodude y al 14 estaba el otro vamos a ver un momento chicos Pokémon R Pokémon R Shinylock Brock voy a poner Brock a lo mejor así no aquí está hola hola en qué episodio fue en el 2 en el 3 fue en el 3 como hoy aquí estamos y a ver a ver a ver en qué nivel vale eh vale furfrow furfrow al 14 efectivamente vale me saco furfrow al 14 chicos estoy al 12 y voy casi casi que debería levelear más eh o sea me sabe mal esto de verdad pero es que tengo que hacerlo sí o sí tío me cago en la madre que me parió vale chicos voy a dejarlo y ahora vengo vale chicos ya estoy aquí hermanos me he dado cuenta de que mi Joel ha aprendido golpe beast otro ataque de tipo dragón oh my god ahora sí que sí al 100% vale eh está teniendo un set de movimientos de un Pokémon de tipo dragón es decir no está randomizado al 100% lo cual debería hablar con Brock para que diga oye que este Joel no está randomizado así que en fin seguramente veamos cambios en los siguientes episodios vale pero de momento nuestro Joel ahí está el Pokémon que no está randomizado dentro de un puto eh juego randomizado a full hermanos vamos para allá vamos dentro del gimnasio estoy bastante bastante nervioso y yo me cago en toda la cona Fola entra para adentro Brock por favor te lo pido Brock Brock no me rayes Brock que por aquí a ver líder de gimnasio Pokémon de ciudad plateada Brock Brock cool story Brock Folagor que Folagor que dice Folagor porque entrador ah entrador ganador Folagor entrador ganador 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 bueno ah bueno claro entrador ganador Folagor porque Folagor es verde es Geri no hostia vale vale ahora lo entiendo ahora lo entiendo vale venga vamos para allá a tope soy Brock líder del gimnasio ciudad plateada creo en la gran resistencia de la roca y en la determinación por eso todos mis Pokémon son del tipo roca todavía quieres desafiarme sé que te mueve el orgullo de los entradores Pokémon muy bien enséñame lo que vales hermanos compañeros primer gimnasio de Pokémon de R2 shiny lock Brock 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 hola líder Brock a ver que me sacas Brock Brock haircross oh my fucking god haircross oh my fa una master bola oh my god oh my god cuidado eh es tipo lucha eh es tipo lucha furia dragón imagen uff cuidado eh buah 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 me va a todo un golpe creo muere 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 no muere tormenta arena tormenta arena furia dragón vale jergo es muerto tormenta arena me puede valer me puede valer pero no lo sé eh chicos 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 a ver el siguiente Pokémon es gocitel hola hola gocitel madre mía tío en serio debería tener madre mía madre mía verás como me mata al final la tormenta arena y me cago en la cona furia dragón son más rápidos son más rápidos vamos vamos muere 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 no no muere combate combate de 24 a de 24 a 8 crítico crítico really crítique really crítique la tormenta arena mata a gocitel mata a gocitel y yo el vivo y yo el vivo y yo el vivo verdad yo el golpea 6 pesos y gocitel tiene que morir vamos vamos sí señor sí señor madre mía madre mía madre mía vale 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 porque ha porque ha utilizado combate llega a utilizar no sé otro ataque y me revienta madre mía 6 pesos que la furia dragón ya no me vale que la furia como prueba de tu victoria que tienes la medalla roca eh compañeros compañeros yo no quiero decir nada pero esto cada vez está siendo más y más difícil y eso no me gusta nada es una medalla oficial de la liga pokemon ahora que tus pokemon sean mucho más fuertes eso es que eso de mucho más fuerte nunca lo entendí como que mucho más fuertes de que estás hablando compiñero espera lleva esto contigo vale me da la meta 39 que es no sé que es supongo que será random incluye un ataque que puede ser enseñado a los pokemon vale pero que ataque tumba rocas lo mismo no es tumba rocas es otra ¿cuál es compañeros tuba mtbo? a ver es viento hielo que no puedo enseñarse si puedes pues lo mismo yo si que está random porque ¿de cuándo la acción pueda aprender viento hielo? o sea desde ningún lado no sé en fin vámonos vámonos de aquí no quiero problemas vamos ahora a la ruta de la derecha donde vale ya está gracias gracias chicos gracias la verdad en fin se me ha parado la grabación vale estoy aquí a ver no sé ni lo que estaba diciendo ya no sé ni lo que estaba diciendo vamos a ir a curar y vamos a ir a la parte de la de hay actualizaciones más importantes a ver windows déjame grabar un gameplay windows actualizaciones 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 que estoy grabando windows estamos grabando compiñero me cago en la cola en fin vamos cúrame tengo ya tengo ya una medalla hermanos no hemos perdido una vida estamos bien sales vamos a ir a comprar super bolas o pokebolas o lo que sea y vamos a ir directamente a la parte de la derecha por favor lo pido por favor por favor por favor y vamos para allá a ver a ver compañero ven para acá vamos a ver compra ultra bol voy a comprar tres venga va compremos tres super bolas por el que dirán de verdad eh necesito una maldita super bolas o sea necesito un pokemon un compañero castoro necesito a castoro tío de verdad te lo digo eh vamos a la ruta de la derecha chicos oja hola 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 folana menos mal que te pillo soy yo antes del profesor au me han pedido que te dieran una cosa aquí tienes ahhh las deportivas tío ya decía yo digo cuando me dan las deportivas cuando pues ahora ahí está para correr pues a botón B pero es de donde haya sitio bueno tengo que volver al laboratorio hasta luego hasta luego ya está venga hasta algún que me ha ido todo rápido vienen con una notita tonto que lo lea te imaginas folana cielo aquí tienes un par de deportivas adorable valiente piensa que siempre voy a estar aquí para apoyarte ánimo mamá gracias mamá ahí está y ya puedo correr si señor vale venga vamonos ruta 3 ruta uh ruta 3 y aquí madre mía chicos a ver ruta 3 y puedo atrapar ya un pokemon a tope a tope a tope pero a tope a tope vamos para allá primer rápidos shiny que rápido que rápido ha sido esto no ha sido como pim pam pum chimpun no ha sido como jodidamente rápido o soy yo no sé hola hola rapidash a ver chicos le mato si es que le mato de golpe bis le mato de furia dragón y le mato de buena baza por la mierda por la mierda de que de que joel es nivel 14 vamos a probar una super bola tío yo que sé tengo 6 pokeballs eh super bola a ver ahí va la super bowl venga rápidas castoro 1 2 3 vamos primera castoro quiero llorar quiero llorar rápidas gracias rápidas gracias gracias por tanto te quiero te adoro rápidas castoro sos un rápidas castoro sos un rápidas castoro ahí lo llevas ma boy castoro es un rápidas espero que no sea rápidas en morir chiste 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 la verdad ha sido muy malo el chiste soy consciente vale castoro ahí lo llevas castoro sos un rápidas a ver que ataques tenía el castoro a ver que tiene a ver que tiene a ver que tiene tiene polla nociva bote teladradora y onda ignea venga esto no está randomizado apenas onda ignea está bien onda ignea puede ser la polla y teladradora tres cuartos de lo mismo ojito onda ignea y la polla nociva ojito ojito más leo malo en ataque especial lo cual me cago en toda la cola vale ni tan mal ni tan mal dejémoslo ahí cuál es el problema cómo voy a levelar rápidas pues tendré que levelarlo fuera de cámara no puedo utilizarlo ahora mismo recordáis que los shiny tienen que estar cinco niveles por encima de los no shiny y tenemos a yoel que es no shiny es decir tener a rápidas o no tener a rápidas es exactamente lo mismo lo que haré posiblemente para el episodio de mañana sea levelarlo al mismo nivel que yoel y así si tengo que utilizar a yoel utilizo solo a yo en el combate o si me apetece solo utilizar a castoro utilizo solo a castoro en el combate vale así que en fin ya sabéis cómo va esto pero tener ahora mismo cinco niveles por encima castoro es una burrada de leveleo sería una salvajada o sea ni de coña ni de coña o sea sería tenerlo a nivel 19 ya y nivel 19 ruta 3 es que ni 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 se me pasa por la por la jet por la jet nos vimos el levo que verde a ver si nos vimos también venga va a ver que me cuentas que me sacas a ver salas el wow salas el joder furia dragon ascuas verás tú que al final me quema y me rayo la cabeza ahí está muerto perfecto yo el subalquinta si me gusta yo el así me gusta me cargo me cargo en la cona furia dragona para tu casa siguiente sé que me da igual superior furia dragona y para tu casa yo eres el puto amo coño hostia si es que lo he dicho si es el putito es el putito sos un putito boludo hola me gustan los pantalones cortas son muy cómodos wow yo los tengo largos compañero yo tengo pantalones largos to die to die a ver que me saca jongster ben ben anet a ver ben fluatzel cuidado furia dragon ataque rápido de 38 va 32 furia dragón madre mía si no fuera por la furia dragón mi loca lo habría perdido hace 28 episodios en lo que hace 28 episodios wisiwashi wisiwashi poca broma wisiwashi la concha la lora el wisiwashi boludo me cago en la cona vale ya está ya está vale podemos continuar podemos continuar yo creo que más me podía haber salido chicos a ver que más me podía haber salido hola tucanón gran pokemon tucanón eh que más shatu todo shiny eh que más otro tucanón eh shiny tucanón shiny o sea o sea me cago en la cola parece que el rápida será lo más raro eh del universo de esa ruta no entiendo nada pero bueno vamos a curarnos ahora chicos a ver no está mal rápidas pero no es un pokemon que diga wow es un pokemon que me da bastante inseguridad más que juel con furia dragón desde luego aunque tenga onda ignia veremos a ver rápidas cuando bueno a ver rápidas tiene un buen set de movimientos pero es verdad que un ataque tipo agua rápidas le puede matar y axew también o sea de hecho no rápidas al mismo nivel que axew que nuestro nivel es mejor y tiene mejores ataques quitando el furia dragón pero vamos que furia dragón es bueno ahora pero más adelante dentro de un episodio o de dos episodios es una mierda o sea que quieres que te diga en fin venga vamos a ver hola hola compañero entrenas pokemon pues luchemos venga lucha a ver sea tu al 9 furia dragón vale lo mato de un golpe a todo siguiente garchon furia dragón venga pa tu puta casa garchon nivel 16 así me gusta cara susto cara susto cara susto quitamos que no quiero quitar nada no quiero que bajara la velocidad que más que no he leído torterra furia dragón pa tu casa y clefable buena baza clefable es hada clefable es hada clefable es hada no me lo puedo creer que está inmovilizado joel que está inmovilizado el puto joel poder reserva que mierda es eso hola hola buena baza por favor buena baza golpea bien golpea por favor está enamorado joel como puede estar enamorado joel un puto tipo dragón compañero está enamorado y sin love with with foe clefable pero que hablas buena baza por dios ahí está dos más dos más poder reserva ahí está sí resérvate resérvate la muerte madre mía por favor joel cabezazo zen no buena baza joel tío para de estar enamorado joel tío madre mía no ves que no te hace ni caso que estás en la friendzone crítico está en la puta friendzone joel con piñero inmovilizado por el puto amor por el puto amor de los putos cojones y sin love otra vez pero que es esto lo puedo cambiar de pokemon porque el otro le mata es que lo buena baza golpea matalo voy ahí está un aplauso chicos una cuánto llevo llevo ya veintitantos episodios minutos y se me ha ido la olla se me ha ido el episodio de las manos lo he dejado por aquí mañana continuamos me cago en la madre que lo parió vale por lo demás chicos dejadlo por aquí espero que os haya gustado este vídeo me encantaría que dejarles un like comentario todo lo que queráis y nos vemos mañana mañana con más un saludo chicos hasta la próxima adiós chau